Una conducta muy extraña, Edison Flores desaparecido, un fantasma en el campo, lo que había sido un gran equipo como conjunto, pero con algunas luces de futbolistas que brillaban con luz propia, pues ahora se eclipsaron los dos centrales, un desastre, no se pudieron acomodar nunca a Chiller y el otro chico, Ortiz, que siempre había venido jugando muy bien. Cooperó su tamaño, el Morelia. Falta de Vegas, le hizo mucha falta más, más que al América Sánchez. Yo creo, lo hablábamos un poco ayer en la noche, y tuvo que ver con la remontada América del pasado fin de semana ante Tigres, la convicción de América, el saber asumir el rol, que en ese sentido no hay nadie, más allá de cómo queramos definir a la América, Héctor lo ha dicho muchas veces, un animal de liguillas, cómo queramos definirlo, no hay ningún equipo en el campeonato mexicano con la convicción de América y con esta responsabilidad de asumirse como candidato. Y la América sabe, sabe jugar liguillas. Y ayer a Morelia particularmente, le falta convencerse de un plan de juego, porque a mí lo que me deja el equipo de Gede ayer es que no decide ni defender la ventaja, porque la defiende muy mal, o sea, no se tira atrás, no busca cerrar el partido. Eso se llama personalidad, Ricardo. Ni busca ir a hacer el gol que no ha condicionado la serie. Necaxa no supo a qué jugar ayer por la noche. Morelia, perdón, no supo a qué jugar ayer por la noche. También Necaxa, también lo puedes incluir, el mismo paquete de equipos pequeños, timoratos, sin personalidad, que realmente salen a especular, pudiendo tomar un poco más de riesgos. Yo al mismo tiempo reconozco la campaña de Morelia, nada lo quita, ni siquiera lo de ayer, pero sí me parece que es un tema de personalidad, más que de fútbol. El América pasó amparado en el reglamento, porque el jueves no existió. El jueves tenía que haber quedado eliminado. Lo dejó medio muerto el Morelia. Pero no quedó, no quedó, no quedó. Tienes que matar al América. Las reglas están escritas desde un inicio. Está bien, yo no estoy diciendo nada como les molesta. ¿Estoy diciendo algo malo semánticamente en la cuestión de que el América pasó con el reglamento en la mano? No, no es nada malo, con ese también se juega. No, bueno, entonces ¿por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? No, no me enojo. Eso con el reglamento en la mano. No pasó con los goles, pasó con el reglamento en la mano. Pero yo creo que con el reglamento en la mano y jugando un gran partido de vuelta, ¿no? ¿O no lo quieres reconocer así? Ay, 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 ay. Sí, sí, con el Morelia muy, 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 muy flojito. El Morelia en el Morelia empequeñeciendo. El Morelia se hizo chiquitito, chiquitito el Morelia. Bajo tu filosofía, bueno, pues siempre vas a querer demeritar lo que hace el América, ¿no? Lo haga bien o lo haga mal en el partido de ida o en el partido de vuelta. Bueno, pero bajo tu filosofía, bajo la tuya, siempre vas a engrandecer lo que hace el América. Pues entonces estamos parejos, señor Imay, ¿no? ¿O no? No, te equivocas. Contigo vi el partido de ida y después tuvimos programa y fui el primero en cuestionar la actuación del conjunto americanista aquel día, aquella noche en el Morelia. Pero te pregunto una cosa, Mauricio. A ti te convenció el América en toda la serie, en la serie completa ante Morelia. Realmente te convenció el América. Estás yendo con un equipo que ayer, más que fútbol, tuvo temperamento, tuvo sangre, tuvo, correcto, adrenalina. Y ante un equipo que no existió en la cancha. Realmente el Morelia fue una vergüenza ayer. Yo sí veo, yo sí veo, América no es culpable de la poca personalidad de Morelia, ¿eh? Yo sí veo que América tiene ayer momentos buenos de fútbol. Creo que los tiene el arranque del segundo tiempo, tiene para liquidarlo y juega bien. Tiene un par de ratos en el primer tiempo en donde también gana mucho en cuestión de juego, en tener la pelota en general de ocasiones. Pero sí coincido en esa parte con David. Sí coincido en esa parte con David. La principal cualidad ayer de América y la razón por la que América remonta a la serie contra Morelia pasa más por un asunto de carácter que de fútbol. Es mucha más brillante la versión de América del domingo pasado en Monterrey que la de ayer en el Azteca. Eso sí me parece que no lo podemos comparar. Pero América ayer tuvo para ganarlo, Héctor, por cuatro goles. Sí, pero como no los había convertido... Pudo perder el jueves por cinco. Sí, claro, como no había convertido... Yo estaba hablando ayer. Ayer el partido, lo sabía el América, que con dos a cero el América estaba en la final. Bueno, esto del reglamento, pues sí, el América dice no necesito más. Incluso en una jugada donde de esas que Sosa extrañamente al final siempre dividía las pelotas con los pies, que era raro en un portero, en una que le quita Nico Castillo, en lugar de Nico Castillo buscar el tiro a gol sin portero, el arco del Morelia, se basta el tiro de esquina. Es decir, tratando de ganar tiempo para que el partido terminara. Entonces, son actitudes que uno dice... Bueno, es un equipo que ha jugado 57 liguillas en el América y que ha ganado 18... Ha participado en más finales de todos. 18. Y es el que tiene más títulos de todos. Entonces, el América, por eso digo, es un animal de liguilla. Sabe lo que tiene que hacer. Y cuando tiene malas tardes, como la tuvo contra Tigres o como la tuvo mala noche contra el Morelia, en la ida, ambos en la ida, tiene remontadas como las de... contra Tigres y contra Morelia. Igual. Y antiguamente también, Héctor, agrégale a lo del término animal de liguillas, también era un equipo muy favorecido por el arbitraje, ¿no? Hoy no podemos hablar de... Un equipo favorecido por la condición de la protección de la Federación Mexicana de Francia. David, 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 David. No volvamos con eso, David. Yo creo... Bueno... Yo creo que hay una jugada ayer para marcar la diferencia del América del domingo pasado del Monterrey al de ayer y por qué digo que no es tan lúcido el América, más allá de tener buenos pasajes de partido. América ayer sobrelleva la eliminatura en buena medida y ahí hay que coincidir porque Morelia tampoco le representa mayor exigencia, pero hay una jugada clave y si el remate de Aristilleta en lugar de buscar asistir va a gol porque tenía que haber sido un remate a gol, América quedaba eliminado, ¿eh? Ya viendo la repetición, creo que él intenta ir a gol, ¿eh? Pero su remate es muy malo. Está bien, por eso. Pero América pudo haber quedado eliminado. El Morelia fue... El Morelia fue un fantasma ayer. Está bien, pero necesitaba uno. Hugo, se hizo pequeño. No lo busca nunca, pero por poco se lo encuentra. Todos sabíamos... Incluso cuando el partido está dos por cero y al Morelia no le importa el tercer gol de la América y le importa el gol que tenía... Y es cuando empieza el Morelia a reaccionar. Incluso ahí el Morelia tampoco enseñó absolutamente nada. De acuerdo, David. ¡El Morelia! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.